Mis queridos hermanos, muy buenas noches. Que la paz del Señor siempre esté con cada uno de vosotros. La gloria y la honra siempre sea para nuestro Señor Jesucristo. Dándole las gracias a Él y la bienvenida a nuestros hermanos que cada día, cada semana nos reunimos aquí a buscar de la presencia del Señor. Pues nosotros somos la Iglesia Bautista de Tudela y estamos aquí reunidos para decirle a los hermanos, a los amigos que vengan, que verdaderamente van a encontrar lo que necesitan. Es el gozo, la paz y la sabiduría de Dios. Pues en estos días, mis queridos hermanos, yo les puedo decir, recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como el gran Emanuel, el Príncipe de Paz, aquí estamos recordando su bello nacimiento, que por Él nosotros estamos y vivimos. La gloria y la honra sean siempre para Él. Como dice el Señor en sus palabras, en Juan 3, 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él, en Él cree, no se pierda, mantenga vida eterna. Eso tenemos que entender nosotros siempre, esa promesa, como pueblo de Dios, como humanos que somos, como hijos de Dios, como creadores del Dios vivo, aquí estamos para siempre, recordar y no olvidarnos el camino perfecto, el camino del Dios eterno. Gracias para todos y que también sea de bendición esta grabación y que sea de mucho anhelo y mucha prosperidad para este nuevo año 2023. Muchas gracias.